Vivir una vida de lujo nos puede aburrir, no quiero presumir Pero me gustaría probar algo nuevo, sentir la locura, seguirme en la aventura Andar en booty por la calle, comprar ropa en un sale y la recibe la chequea los mails Comer en McDonald's, secuestrarse en una plaza, clavarse la joguineta y cargárselo con tarjeta Mucha guachín, quiero flashearse el pobre, necesito flashearse el pobre Quiero flashear, ser un pibe del barrio más Hoy me puse una stopper, hice un asadito y tomé Pepsi del pico Jate la bici a un poste de la calle, tu que guitarra criollo mientras los chicos comparten mate Con la remera de las viajas, prometo remer por primera vez y su momento de regaza Pa' que el cine concluya la misión, fui a campo en un recital y grite el gol en un bar, un caballero Quiero flashearse el pobre, necesito flashearse el pobre Quiero flashear, ser un pibe del barrio más Hoy vine a flashearse el pobre, necesito flashearse el pobre Si cae la chuta, soy un pibe del barrio norte Con 15 pesos, con 15 pesos me aguantoísa Che, no sé, no, 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 ni idea, no sé, no, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bata, bata, no sé, mamá Dale, sube, dale, que sube Recatáte la guachín, ke ora chevón Kio la rocha, recatáte tu telefón ¡Suscríbete al canal!